Nuestra Señora de los Desamparados Fue la mañana del primer domingo de cuaresma de 1409, cuando se dirigía a predicar en la homilía de la misa mayor en la Catedral de Valencia. El religioso de la Orden Mercedaria, Fray Juan Gilbert Ofré, coetano y amigo de San Vicente Ferrer, observó durante el trayecto que un grupo de muchachos maltrataba cruelmente a un pobre loco. Intervino el buen fray en el socorro del desgraciado y tras detener y reprender a los jóvenes, prosiguió su camino, vivamente impresionado por el suceso. Tanto fue así que modificó el contenido de su sermón, incluyendo en él una emotiva llamada la caridad, y a favor de los inocentes que abandonados en la miseria por las calles. Eran sujeto de toda clase de abusos y asimismo proteger a los ciudadanos de sus inconscientes acciones. No cayeron en vacío sus palabras, pues sus encendidas razones calaron el ánimo de los presentes, entre los cuales se encontraba el mercader llamado Lorenzo Salón, que se erigió en principal valedor y promotor efectivo de la idea. De tal manera que 19 días después el Consejo General de la Ciudad estudiaba la iniciativa, y dos meses más tarde comenzaban las obras de un hospital con esta finalidad. El documento de su fundación, firmado por el rey Martín V, el humano, el 15 de marzo de 1410, establece, y en esto radica la originalidad de la propuesta, que a la atención humanitaria dispensada a hilos acogidos. Se les proporcionará además asistencia médica, lo cual significaba, cultural y científicamente, la fundación del primer hospital psiquiátrico del mundo. La institución recibió el nombre en valenciano, de Hospital del Singonsis. Según la moderna psiquiatría, corresponde a oligrófeno, psicótico y demenciados. En principio, el Papa Benedicto XIII dio por titulares y patronos del nuevo hospital a santos inocentes mártires, por ser los únicos santos a quien la Iglesia tributa cultos en haber alcanzado el uso de razón en su breve vida mortal. Sin embargo, llevado por el fervor del espíritu mariano, el pueblo valenciano empezó a tomar la costumbre de dominar el hospital como Nuestra Señora de los Inocentes. Tal fue el arraigo que alcanzó el nombre que el propio pontífice aceptó, el nombre privilegio de una fundación de cofradía. De este modo, nació una advocación de la Virgen antes que una imagen representativa. La imagen que se diseñó en tamaño natural y con dorso plano, el propósito de poderse acomodar sobre el fetro de los cofrades fallecidos en posición yacente, aunque las fiestas y solemnidades aparecían en posición vertical con un manto de sedas. Origen de la actual, para disimular esa circunstancia. En un principio, la imagen se guardaba y veneraba en la casa del clavario de la cofradía, pero tras doscientos años de pervivencia de esta costumbre y ante los graves inconvenientes de ello presentado, se destinó a una pequeña capilla en la plaza de la Paseo, lugar donde se alzó más tarde, en 1652, la actual Basílica Menor, otorgada por el Papa Pío XII. Santísima Señora de los Desamparados, ruega por nosotros.